Levantar una carga correctamente le permite moverla de una forma controlada. La carga debe ser balanceada para prevenir movimientos descontrolados y fácil de desenganchar una vez que llegue a su destino. Los dos métodos más comunes de levantar acero estructural son la braga, sencilla o de doble brazo, y el enganche de cesta de doble brazo. La braga sencilla es conveniente y facilita el levantamiento y el armado de cargas balanceadas que no son muy largas. Las cargas levantadas con bragas sencillas pueden rotar y necesitan ser controladas con un cable de guiado. A los trabajadores que están arriba no les gusta tratar de agarrar cargas que están girando. Mantenga el cable de guiado corto para que no azote nada o se enrede en algo durante el levantamiento. Escoja la longitud del cable de acuerdo al trabajo que está realizando. Use un cable de guiado con toda carga que se mesa, rote o se mueva por sí misma. La braga de doble brazo provee un mejor balance y control de la carga. Use bragas de doble brazo para levantar cargas de manejo difícil, muy pesadas o muy largas. Este tipo de braga le permite levantar cargas más pesadas porque el peso se distribuye entre los dos brazos. La braga de cesta distribuye la carga entre los dos brazos de la eslinga. La braga de cesta es adecuada para usarse con cargas que se compensen o que se balanceen por sí mismas. Nunca use una braga de cesta con cargas que sean difíciles de balancear. Cualquier carga que sea asimétrica puede moverse y deslizarse de la eslinga. La braga de cesta tiene el doble de la capacidad de una braga sencilla. Pero sea cuidadoso, lo anterior es cierto únicamente cuando los brazos son verticales. Para ilustrar lo anterior, asumamos que la capacidad de esta braga sencilla es de mil libras. Si usted utiliza la misma eslinga para hacer una braga de cesta verdadera, su capacidad pasa a ser de dos mil libras. Es como si usted tuviera dos bragas sencillas. Pero cuando usted pasa de esta configuración a esta, ya no tiene una braga de cesta verdadera. Y la capacidad de la eslinga ya no es el doble de la capacidad de la braga sencilla. ¿En qué tanto se reduce la capacidad? Depende de lo que se llama el ángulo horizontal. Esta es la línea del horizonte. Esta es la línea de la eslinga. El ángulo entre los dos se llama el ángulo horizontal. A medida que ese ángulo sea más pequeño o reducido, más se reduce la capacidad de la eslinga. Tan solo recuerde que cuando los brazos de la braga no están absolutamente verticales, ellos tienen que trabajar más y su capacidad se reduce. De nuevo, aquí tenemos una braga sencilla con una capacidad de mil libras y la braga de cesta con una capacidad de dos mil libras. O sea, el doble de la sencilla. Observe que el ángulo horizontal es de 90 grados. Ahora, si usted engancha los dos extremos de la eslinga a un punto común, usted reduce el ángulo horizontal. Si el ángulo horizontal es de 60 grados, la capacidad de la eslinga se reduce de dos mil libras a mil setecientas libras, o a 1.7 veces la capacidad de la braga sencilla. Esto sigue siendo 70% más de la capacidad de la braga sencilla, pero menos de la capacidad de una braga de cesta verdadera. Con un ángulo horizontal de 45 grados, la capacidad se reduce a mil cuatrocientos libras, o sea, 1.4 veces la capacidad de una braga sencilla. Y a un ángulo de 30 grados, la capacidad baja a mil libras, o sea, la misma capacidad de una braga sencilla. Nunca use una eslinga a un ángulo menor de 30 grados. Por lo tanto, recuerde que este ángulo, el ángulo horizontal, es muy importante para determinar la capacidad de carga de la eslinga. Cuando usted esté seguro de que su equipo esté en buenas condiciones, puede enfocar su atención en la carga. Hay tres cosas que usted necesita conocer. Su peso, su centro de gravedad, y su radio de desplazamiento. Algunas veces usted sabrá el peso de la carga. De no ser así, usted necesita calcularlo o aproximarlo. Un método común es tomar medidas y usar materiales de referencia, como la tarjeta de referencia para aparejadores, o el manual de fundamentos de aparejamiento, publicados por la Asociación Americana de Seguridad en las Grúas. Los fabricantes y los distribuidores de acero y sus productos, como también de equipo de aparejamiento, distribuyen materiales para ayudar a calcular el peso de las cargas. Si usted no tiene estos materiales de referencia, hable con su supervisor o contacte a los fabricantes o distribuidores para ver cómo los puede obtener. Un método fácil de determinar el peso de una carga es usando un dinamómetro o indicador de movimiento de una carga. Algunos de estos indicadores de movimiento avisarán cuando las cargas estén cercanas a la capacidad máxima e incluso algunos apagarán la grúa en condiciones de sobrecarga. Una tercera forma de calcular los pesos de las cargas es usando su experiencia. Compare la carga con cargas similares con las que haya trabajado anteriormente. Incluso puede que usted encuentre conveniente hacer anotaciones para referencia en el futuro. Cualquiera que sea el método que usted use, no olvide agregar el peso de la plomada de desplazamiento o el del bloque de poleas. El cable tiene que levantar también este peso. Una vez que usted haya establecido el peso total de la carga, el paso a seguir es encontrar su centro de gravedad. Ese es el punto en el que la carga se balanceará en todas las direcciones. El centro de gravedad es importante porque ayuda a determinar dónde y cómo se debe colocar la eslinga. Siempre que sea posible, coloque el aparato de levantamiento arriba del centro de gravedad de la carga. De otra forma, la carga estará más pesada en su parte superior y podría voltearse cuando sea levantada. Puede ser difícil encontrar el seje de una carga de forma irregular, pero esta es la técnica que usted puede utilizar. Comience colocando dos brazos de igual longitud y luego coloque un tercer brazo que sea ajustable. Ajuste la longitud del tercer brazo hasta que la carga esté nivelada. El levantar una carga que no esté nivelada, coloca mayor peso en un brazo que en los otros dos. La idea es distribuir el peso uniformemente. De otra forma, el brazo sobrecargado podría reventarse y hacer que los otros dos también se revienten. No olvide inspeccionar los grilletes, anillos y ganchos. Un grillete desgastado, un gancho dilatado, fisurado o torcido, o un gancho que tenga quebrado el pestillo de seguridad o que no lo tenga, es una invitación abierta para que sucedan los accidentes y para que se impongan multas por violación a las reglas de seguridad. Estos son algunos ejemplos de equipo que nunca debe ser usado en un trabajo profesional de aparejamiento. Cadenas que han sido soldadas. Grilletes distorsionados. Grilletes, aros, ojos o ganchos con estrías o fisuras. Un gancho que ha sido cortado y resoldado. Un gancho con una garganta dilatada. Un perno común usado en lugar del pasador y chaveta originales. Una cuerda de acero corroída. Una cuerda de acero con dobleces permanentes. O eslingas sintéticas desgarradas. Es obvio esperar desgaste normal, pero si alguna de las eslingas muestra daños estructurales o desgaste excesivo, reemplácela. Es más económico reemplazar una eslinga que el costo para usted y para su empleador de defenderse de una demanda de un trabajador o de un espectador lesionado. Y seguramente usted no quiere ser el responsable de que alguien seleccione o muera. Al inspeccionar la grúa, asegúrese de que el soporte, la cuña y el pasador están en buenas condiciones, sin fisuras, deformación, desgaste u otros daños. De la misma forma, cerciórese de la condición del cable de acero directamente en el soporte. ¡Gracias!